China observa con cautela cómo Ucrania hace que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón fortalezcan su alianza. Para China, la rapidez y severidad con la que Estados Unidos y sus aliados sancionaron a Rusia es una señal de advertencia que podría orientar la futura política económica y exterior. Este es un momento muy multilateral, dijo Reba Gouhon, gerente senior del equipo de asesoría corporativa de China en Rodium Group. Beijing se ha negado a calificar el ataque de Rusia a Ucrania como una invasión. China se ha centrado en promover las negociaciones entre Rusia y Ucrania y se opone a las medidas económicas que se han tomado contra Rusia. Desde que asumió el cargo el año pasado, el presidente Joe Biden ha seguido una estrategia de restaurar las relaciones con los aliados para presionar a Beijing. La invasión rusa de Ucrania casi dos semanas mostró lo que puede hacer con esos aliados. ¿Se entiende? Entonces hay que tener un ojo puesto en China porque puede ser muy preocupante los movimientos que haga, es decir, están viendo cómo está reaccionando el tema de la Unión Europea y de Estados Unidos. Después tenemos breve caída en las tasas hipotecarias, provoca minibum de refinanciamiento. Las tasas de interés de contrato promedio para hipotecas de tasa fija a 30 años con saldos de préstamos conformes disminuyó a 4.09 desde 4.15 para préstamos con un pago inicial del 20%. La demanda de refinanciamiento aumentó más de un 9% la semana pasada en comparación con la semana anterior. Las solicitudes de hipoteca para la compra de una vivienda aumentaron un 9% respecto a la semana anterior, pero fueron un 7% inferiores a las de las mismas semanas del año anterior. Después de aumentar constantemente durante meses, las tasas hipotecarias dieron un giro en U la semana pasada y los prestatarios se apresuraron a aprovechar. La crisis en Ucrania sacudió los mercados financieros y provocó una corrida en el mercado de bonos relativamente más seguros. Los rendimientos cayeron y las tasas hipotecarias siguieron. Las tasas intereses han subido y las tasas hipotecarias cayeron, perdón, por primera vez en 12 semanas, ya que la guerra en Ucrania impulsó una fuga de inversores hacia la calidad, lo que empujó a la baja los rendimientos del tesoro de los Estados Unidos. Esa es una noticia muy importante acerca de las tasas hipotecarias. La guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado duramente a muchas monedas. Esto es lo que los analistas esperan ahora. Básicamente, el índice de volatilidad de la moneda de Deutsche Bank subió al 10% el martes por la mañana en Europa, su nivel más alto desde abril de 2020, en las primeras etapas de la pandemia, como ya la conocemos, que pasó en 2020. En una nota del viernes, los codirectores de Estrategia Global de Divisas, Tasas y Mercados Emergentes de Goldman Sachs, SAC, PAND y Kamashia Trivedi dijeron que la perspectiva constructiva del gigante de Wall Street sobre el euro ahora estaba fuera de discusión mientras continúe el conflicto militar. Es decir, mucha volatilidad en el mercado de divisas. Los analistas advierten sobre una recesión si los precios del petróleo continúan subiendo aún más en un territorio desconocido. Si Rusia toma represalias negándose a suministrar petróleo a Europa, eso podría fácilmente hacer subir los precios del petróleo entre 20 y 30 dólares por barril. Mi mayor temor es que estos precios hayan subido tan rápido, tan tan rápido, que provoquen una recesión en Europa y América Latina que se extienda a Estados Unidos y que, en última instancia, afecte la capacidad de China para vender bienes de consumo al resto del mundo, dijo a CNBC Squawk Box Asia el día miércoles, es decir, ayer, hoy mismo. Una prohibición total de las importaciones de energía rusa en todos los principales países consumidores reduciría gravemente e interrumpiría el suministro de energía y los precios podrían dispararse aún más en territorio desconocido, escribió Caroline Bain, economista jefe de materias primas de Capital Economics. La prohibición que hizo ayer Estados Unidos sobre el petróleo ruso podría exacerbar los precios del petróleo y los alimentos que ya están en alza, advirtieron los analistas, y eso podría desencadenar una recesión si se intensifica aún más, si Rusia toma represalias negándose a suministrar petróleo a Europa, eso podría fácilmente hacer subir los precios del petróleo entre 20 y 30 dólares por barril, dijo Andy Lippo, presidente de Lippo Oil Associates. Moscú amenazó previamente con cortar el suministro de gas a Europa si los países occidentales apuntaban a su sector energético. Después de que el presidente Joe Biden el día de ayer, atención, anunciara la prohibición de las importaciones de fósiles rusos el martes, el crudo estadounidense cotizaba por encima de los 128 dólares por barril, mientras que el Brent saltó por encima de los 130. El Reino Unido y la Unión Europea también dijeron que eliminarían gradualmente los combustibles fósiles rusos. Los precios ya se habían disparado en las últimas semanas alcanzando máximos no vistos desde 2008. Mi mayor temor es que estos precios hayan subido tan rápido que provoquen una recesión en Europa y América Latina, que se extienda a Estados Unidos y que, en última instancia, afecte la capacidad de China para vender bienes de consumo al resto del mundo. Rusia suministra el 11% del consumo mundial de petróleo, el 17% del consumo mundial de gas y hasta el 40% del consumo de gas de Europa Occidental a partir del 2021, según estadísticas de Goldman Sachs. En el peor de los casos, una prohibición total de las importaciones de energía rusa en todos los principales países consumidores reduciría gravemente e interrumpiría el suministro de energía, lo que enviaría los precios a un territorio desconocido, escribió Caroline Bain, economista jefe de materias primas de capital economics. La inflación en las economías avanzadas terminaría el año en torno al 5% frente al 2.4% que prevíamos antes de la invasión, prácticamente el doble, y los efectos de la caída del poder adquisitivo de los hogares y el racionamiento eléctrico en Europa empujaría a la eurozona, escribió Bain en una nota de lunes. Paría global, en teoría los flujos de petróleo podrían reorganizarse para aliviar el escaso suministro en Occidente, pero en la práctica puede que no funcione, según el economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius. Si los países occidentales compran menos petróleo ruso, China e India podrían en principio comprar más petróleo ruso y en consecuencia menos petróleo saudí y otros, que luego puede influir también en Occidente. Pero esta reorganización no es perfecta, no sólo por el aumento de los costos de transporte y otras fricciones técnicas, sino también porque China e India pueden mostrarse renuentes a aumentar sus importaciones y los pagos correspondientes en un aumento en que Rusia se está convirtiendo en una paría global. Básicamente esas son las noticias importantes del día de hoy en el sector de la energía también. Y en el sector también podemos ver que Chernobyl de Ucrania, desconectado de la red Moscú, dice que Estados Unidos ha declarado una guerra económica. Ucrania ha anunciado su primera evacuación masiva exitosa de civiles de la ciudad de Sumy. Sigue a días de evacuaciones detenidas en todo el país con funcionarios ucranianos acusando a las fuerzas rusas de violar los acuerdos de alto al fuego y sólo abriendo rutas de evacuación que conducían a Rusia. Mientras tanto, el Kremlin dijo el miércoles que Estados Unidos está librando de facto una guerra económica contra Rusia, después de que la administración Biden anunciara la prohibición de las importaciones de petróleo ruso. En otras noticias, el ministro de relaciones exteriores de Ucrania dice que 400 mil personas tomaron como rehenes en la ciudad citada de Mariupol. El ministro de relaciones exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, dice que 400 mil residentes están siendo retenidos como rehenes en la citada ciudad portuaria sureña de Mariupol como resultado del bombardeo ruso indiscriminado. Kuleva dijo a través de Twitter que casi 3 mil bebés recién nacidos carecen de medicamentos y alimentos a pesar de los esfuerzos por establecer un corredor de evacuación seguro para los civiles. Instó a Moscú a poner fin a su guerra bárbara. Una pena. Los funcionarios organizan una huelga masiva de la reunión de la OIA por los comentarios rusos inaceptables. Los delegados de la Unión Europea iniciaron una huelga masiva de una reunión en la Agencia Internacional de Energía Atómica el miércoles y los funcionarios abandonaron la sala en protesta por los comentarios inaceptables de Rusia sobre la situación en Ucrania. Fugas de radiación inminentes. Sí, Chernobyl permanece desconectado de la red eléctrica, dice el ministro de Ucrania. Atención a eso, por favor. El ministro de asuntos exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, ha advertido que la desconexión de los suministros eléctricos de la central nuclear de Chernobyl está poniendo en peligro a todo el continente europeo. Sus comentarios se produjeron cuando el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información de Ucrania advirtió que los desechos nucleares en la instalación de Chernobyl necesitaban un enfriamiento constante, lo que solo es posible con su suministro de electricidad. Después de que ocurra la evaporación, eso conducirá a una descarga nuclear. El viento puede transferir la nube radiactiva a otras regiones de Ucrania, Bielorrusia, Rusia e Europa también, dijo SSCCIP en Twitter. Todo el personal allí recibirá una dosis peligrosa de radiación. El sistema de extinción de incendios tampoco funciona y existe un gran riesgo de incendio causado por los bombardeos. La lucha continúa, por lo que es imposible realizar reparaciones y restaurar la energía. NBC News ha comunicado con la Agencia Internacional de Energía Atómica para confirmar la situación de Chernobyl y también ha pedido comentarios al gobierno ruso. Esta es una noticia bastante preocupante y le vamos a hacer seguimiento. Hay una forma más inteligente de sancionar a la energía rusa, dice el CEO de Naftogaz. Y la prohibición de importaciones de gas ruso en Estados Unidos es más vale tarde que nunca, dice el director general de Naftogaz. Rusia dice que no asistió a la audiencia de la Corte de la ONU por el absurdo de la demanda. Es decir, tenía una demanda en la ONU y no asistió rusa como ya todos sabemos, que no tenían fundamentos. A la luz del aparente absurdo de la demanda, decidimos no asistir. Kremlin dice que Estados Unidos ha declarado la guerra económica a Rusia. El Kremlin ha acusado a Estados Unidos de librar una guerra económica contra Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el miércoles que Estados Unidos está librando una guerra económica de facto contra Rusia. Según una traducción de la NBC News, se está tomando medidas sistemáticas serias y bien pensadas en la Federación Rusa para estabilizar la situación en la economía. Agregó y señaló que Moscú esperaba que alrededor de un millón de personas en Rusia quedaran desempleadas debido a la retirada de Occidente y las empresas del país. Planta de energía nuclear de Chernobyl desconectada de la red eléctrica, dice Ucrania, y eso, como habíamos visto, es bastante peligroso. Rusia no logra avances significativos hacia Kev, dice el Reino Unido. Básicamente están ahí estancados. Hay supuestamente un pacto de no agresión para la evacuación, pero dicen que solo puedes ir en el corredor humanitario hacia Rusia o Bielorrusia, lo cual no tiene sentido, pero ahí vamos. Las fuerzas rusas no han logrado ningún avance significativo en su avance hacia Kiev, dice el Reino Unido. 1.3 millones de ucranianos han ido a Polonia, dice la embajada. Básicamente Ucrania anuncia los últimos planes de evacuación a civiles. Aquí está Ucrania ha anunciado nuevos planes de evacuación para el miércoles, diciendo que las rutas de salida de varias ciudades se han acordado con Rusia y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ucrania también llevará a cabo una operación especial separada el miércoles para evacuar a 55 niños y 26 empleados de un orfanato en la ciudad de Vorsal, en las afueras de Kiev. China dice que entregará a Ucrania casi 800 mil dólares en ayuda humanitaria. 5.000 civiles siguen con las evacuaciones. Las evacuaciones de civiles es el tema de estos días entre Rusia y Ucrania. Las tropas rusas violan otro alto al fuego que suponía dejar escapar a civiles, dice el Reino Unido. Y esas son las noticias más importantes del día de hoy con respecto a Rusia y Ucrania.